En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el flujo de mano de obra directa e indirecta en un sistema de costos laborales. Si vemos una pregunta de discusión como esta, o una pregunta de ensayo como esta, incluso si realmente no sabemos la diferencia entre el trabajo directo y el trabajo indirecto, primero podemos comenzar con, ¿qué es un sistema de costos laborales? ¿Cuándo usaríamos un sistema de costos laborales, y luego entraríamos en la mano de obra en términos de un sistema de costos laborales? Y luego con suerte, eso nos refrescará la memoria, en cuanto a cuál es la diferencia entre el trabajo directo y el indirecto. Entonces, en ese formato podemos recoger, tratar de recoger tantos puntos como sea posible si estamos hablando de algo como una pregunta de ensayo, o una pregunta de ensayo tipo examen. Entonces, tenemos el sistema de costos de trabajo, generalmente, uno de los dos sistemas que usamos para fabricar inventario. Entonces, si estamos hablando de un sistema de costos de trabajo, generalmente estamos hablando de una empresa de fabricación. También podríamos tener una empresa de servicios que haga un sistema de costos de trabajo. Pero la mayoría de las veces, cuando pensamos en un sistema de costos de trabajo, varias veces, estamos pensando entre los dos sistemas alternativos, el costo del trabajo versus el costo del proceso para las empresas manufactureras. Y el factor diferenciador entre los dos sería que se va a utilizar un sistema de costos de trabajo cuando hay diferenciación, entre el tipo de inventario que estamos haciendo, y, por lo tanto, tenemos que rastrear los costos por trabajo. Así que ese es el sistema de costos laborales. Ahora, la mano de obra directa dentro del trabajo va a ser un poco diferente a la de una empresa de servicios, o una empresa de comercialización, porque la mano de obra directa no se va a aplicar o simplemente se va a gastar en el momento en que se incurre. Vamos a incluirlo si trabajaron en el inventario al inventario. Y eso es un poco diferente con la entrada del diario, en la que pensamos cuando pensamos en registrar, básicamente la nómina de salarios. Acreditamos en efectivo, o acreditamos salarios a pagar, debitamos en este caso, vamos a debitar el inventario, no debitar el gasto en el momento en que se incurrió. Por lo tanto, el trabajo, la mano de obra que estamos consumiendo en este momento nos está ayudando a generar un activo, no nos ayuda a generar ingresos, pero nos ayudará a generar ingresos en el futuro y, por lo tanto, tanto directos como indirectos, eventualmente serán parte del inventario, en lugar de ser gastados en el momento de incurrir. Lo gastaremos al final, cuando vendamos el inventario en forma de costo de los bienes vendidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre directo e indirecto? Si estamos hablando de un sistema de costos de trabajo, podemos pensar en cualquier cosa que sea directa, es decir, que podamos aplicarlo directamente a un trabajo. Entonces, estamos hablando de personas que trabajaron directamente en un trabajo, generalmente los trabajadores por hora que podemos pensar más fácilmente que trabajan específicamente en un trabajo, podemos aplicar su nómina a un trabajo específico, y esa será la documentación de respaldo para el documento. ¿Dónde está el documento? La cuenta de trabajo en curso y la cuenta de productos terminados. En otras palabras, vamos a debitar el trabajo en curso a medida que se realiza el trabajo, en lugar del gasto por salarios, aumentando el trabajo en proceso y la cuenta de inventario. Vamos a respaldar ese débito en el balance de comprobación con hojas de costos de trabajo, porque sabemos en qué trabajo se trabajó. Si sumamos todas las hojas de costos del trabajo, entonces se sumarán, o al menos las abiertas. Sumamos todas las hojas de costos de trabajo abiertas, se sumarán a lo que está en el balance de prueba en el trabajo, en proceso, el trabajo indirecto. Por otro lado, es ese tipo de trabajo al que no sabemos exactamente a qué trabajo se debe aplicar y, por lo tanto, tenemos que ponerlo en gastos generales. Y todavía estamos hablando de cosas que van a pasar al inventario, al inventario. Sabemos que tiene que ser un inventario en alguna parte. Simplemente sabemos, no sabemos qué inventario, no sabemos en qué trabajo se trabajó. Y eso podría ser algo, cualquier cosa que digamos que está en la fábrica, como el salario de un supervisor, el salario de mantenimiento, cualquier tipo de salario en el que básicamente no estén trabajando en un trabajo en particular, pero posiblemente, como un supervisor que mira todos los trabajos, y no sabemos exactamente en qué trabajo estaban trabajando, así que simplemente vamos a tomar su salario, y lo vamos a poner en gastos generales, y luego vamos a aplicarlo usando algún tipo de factor de asignación. Entonces, la diferencia entre directo e indirecto es que lo indirecto no lo hacemos, no lo podemos aplicar directamente al trabajo en proceso. Tengo que ponerlo en la parte superior. Lo aplicaremos al trabajo en proceso una vez que ese cubo de cosas, incluida la mano de obra indirecta, se asigne utilizando algún tipo de método de estimación y estimación para hacerlo. Entonces, eventualmente, después de que haya ocurrido la estimación, aplicaremos el trabajo en proceso, o el trabajo en directo al trabajo en proceso, junto con los otros gastos generales. Así que eventualmente se pondrá a trabajar en proceso. Proceso. Y luego, una vez que los trabajos están hechos, entonces mi trabajo está hecho. Esos empleos, esos empleos, se trasladarán a los productos terminados. Y con esos trabajos se irá el costo de la mano de obra, que ahora se está moviendo, todavía en el inventario, pero al inventario de productos terminados, en lugar del inventario de trabajo en proceso. Y luego, en algún momento, por supuesto, venderemos el inventario, y lo moveremos de los productos terminados al estado de resultados en forma de costo de los bienes vendidos. Entonces, finalmente, haremos la venta y registraremos el costo de los bienes vendidos.